Hola, esto es tu proyecto de vida Personas de Bien y hoy entrevistamos a Andrés Marcio. Hola Andrés. Hola, muchas gracias. Mira, nuestra primera pregunta es para todo el mundo igual. ¿Por qué Andrés es una persona de bien? Pues yo voy a decir lo que a mí me dicen. A mí me dicen que yo soy siempre alegre, soy muy optimista, que a mí siempre me dicen, tú nos haces mejor persona y yo me quedo flipando, la verdad. Pero sí, sí, por eso. Y así con una enfermedad rara llamada la aminopatía, que su principal afectación es muscular, cardíaca, respiratoria, un poco de todo, la verdad. Pues mira, yo creo que la mayor virtud que tiene una persona es hacer mejor personas a los otros. Pues sí, sí, además es a mí, la verdad, no me cuesta nada, a mí me encanta estar alegre y no podría vivir sin la alegría, sería imposible. Y Andrés, ¿cómo es más o menos tu día a día? ¿Un resumen? Mi día a día sí, resumido, pues yo me despierto súper pronto porque me encanta madrugar, después, pues desayuno, pongo una sonda gástrica que me pusieron hace siete, ocho años y estoy con mi hermana, jugando con mis padres, veo un poco la tele, hablo con mis amigos, con mi familia, por teléfono horas y horas al día. Sí, 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 y pues cuando puedo salgo a dar un paseo, ahora un poco menos por la espalda, que me duele un poco, pero yo vivo, mira, una frase que yo digo siempre, que es menos salir a correr, hago de todo. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Tiene diez, no, once, once, perdón, ya me va a matar, once. ¿Y se porta bien contigo? Sí, súper bien, súper bien, está siempre pendiente de mí, juega un montón conmigo y, vamos, la quiero un montón. Oye, Andrés, a ver, si, ¿de dónde sacas esa alegría que dices que tienes, que estás siempre alegre, que estás siempre sonriendo, acompañado de la enfermedad que llevas así, pues, pues imagino que desde que naciste, ¿no? Sí. Con la enfermedad. Sí. ¿Cómo consigues, a pesar de todas las dificultades, tener siempre ahí una sonrisa para todo el mundo? Pues, sobre todo, gracias a mi familia y a mis amigos, que siempre me están apoyando en todo, me quieren un montón y también llevando la enfermedad con naturalidad, como un estilo de vida. Imagino que, tú has dicho que en lo que te condiciona simplemente es en que no puedes correr, pero imagino que también tendrá algún tipo de aprendizaje que muchas personas no puedan tener. ¿En qué crees tú que te hace más fuerte o mejor o te diferencia para bien de otros niños? Pues, bueno, yo sí, la verdad, me veo igual que a los demás, ni mejor ni peor. Yo, pues, ¿en qué? Pues, a ver, así pensando, ¿qué te puedo contestar? Vaya preguntita, ¿eh? A ver, a ver qué te puedo contestar. Que hay que ser muy fuerte para llevarlo con la alegría y la dignidad que lo llevas tú. Sí, yo, la verdad, sobre todo, naturalidad. Eso. Así te puedo contestar. Dándole naturalidad. Sí. ¿Y qué piensas, Andrés? Porque imagino que a veces van tus compañeros de clase o de colegio, gente que ves por la calle o las noticias, y a veces ves que hay gente que hace un drama de una tontería, ¿no? Y que de repente tiene un problema que es nimio, pequeñísimo, ya se hunde, pierde el sentido de la vida, le cuesta sonreír. ¿Eso lo has visto alguna vez o no? ¿Qué pasa a la gente? Sí, bueno, eso ya más que mi entorno en la tele. Lo veo más. Pero yo la verdad que es que no lo entiendo porque, mira, tú puedes elegir vivir las cosas, bien o mal, alegre o triste. Y si coges el camino de la tristeza, de estar deprimido, del pesimismo, vives muchísimo más infeliz y más apagado que si coges el camino de alegría, el optimismo, las ganas de vivir. Es decir, que sí, que es verdad que hay gente que de una cosa súper pequeña hace un drama y eso es la verdad que cuesta, cuesta. Igual a la gente le cuesta porque no sabe relativizar, ¿no? Cuando uno ha vivido una experiencia vital o una situación a veces límite, no tenemos como comparativa. Todas esas horas en las que tú te pasas hablando por teléfono con tus amigos, imagino que tu ejemplo para ellos tiene que ser una lección de vida. Bueno, sí, mira, yo hace un poquito una frase que dijo Irene Villa aquí, que la, ¿cómo dijo? Que la tristeza es relativa, que hay personas que por una pequeña cosa les cuesta muchísimo llevarla y todo esto y hay personas que por que le pasan una cosa súper grave la lleva pues normal y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, pues sí, es verdad, sí. Pero Andrés, en confianza, algún día te costará sonreír o verás el día un poco más gris, tal vez por los dolores de espalda. Sí, mira, algún día sí, algún día sí, pero mira, a mí cuando me duele la espalda, por ejemplo, yo digo, mira, tengo una vida súper buena, unos padres maravillosos, una familia, una hermana, unos amigos y digo, es un dolor de espalda que se va a pasar, se va a pasar, no es para toda la vida. Entonces, el tiempo pasa, el dolor pasa y hay que llevarlo lo mejor posible. Mira, eso que has dicho a mí me ha encantado, porque voy a sacar yo mi resumen psicológico de eso, para tanta gente que está sufriendo, o sea, que lo que nos viene malo es algo pasajero y entenderlo como tal va a hacer que se pierdan el tiempo, pero agarrarte a las cosas positivas y estables que nos dan felicidad es lo que nos mantiene ahí animados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que eso a mucha gente le va a servir. Eso espero. Entender las situaciones dramáticas como algo pasajero. Y te has preguntado, Andrés, alguna vez por qué tú has nacido así, distinto, ¿no?, de tus compañeros, de tu hermana, si has intentado darle algún sentido. No, la verdad, que jamás me lo planteo, la verdad, nunca, nunca. Mira, una anécdota, mi hermana, no sé, le dijo una vez a mi madre, le dijo, oye, Andrés cuando nació, venía con la silla ya. Sí, 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 pero yo, la verdad, que nunca me lo he planteado, nunca. ¿Y cuáles son los proyectos de futuro, Andrés? Después de las notazas que ha sacado, que nos hemos enterado, increíble, vamos, la música es fatal porque ha sacado uno, yo no sé cómo te atreverás a sacar uno, ha hecho música, me parece una vergüenza. Pero tú no ves, con la voz que tengo, ¿qué quieres que cante yo? Con esta voz de quinceañero que canto yo. ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? Pues yo de mayor quiero ser entrenador de fútbol. Cuéntanos esa historia, porque yo la conozco, pero mucha gente no. Sí, pues, mira, mucha gente me cuesta decidir qué quiere estudiar, que no estoy seguro. Yo desde pequeñísimo, desde los 9 o 10 años, no tengo más claro que el agua, entrenador de fútbol. ¿Te gusta ver el fútbol? Me encanta, veo todo, sí, me encanta. O sea, que el fútbol es una pasión. Sí, sí, sí. Y a qué entrenador te gustaría imitar, a quién te gustaría copiar, quién es tu modelo, quién te... Pues, bueno, Zidane. Zidane, además, que le conozco, es amigo mío. Y Zidane, además, ha conseguido un... Es que no hay ni palabra para decirlo. Es algo histórico, en Madrid, tres Champions salidas, una barbaridad. Oye, tú que eres amigo, a ver si le invitas un día a que le entrevistemos a ti. Sí, sí, sí. ¿Qué tienes enchufe? Él vendrá encantado, seguro. ¿Qué tiene Zidane que sea tan especial? Pues Zidane que sabe llevar un vestuario súper tranquilo, con calma y, oye, yo no sé cómo lo hace, que gana todo. Y además, con respeto, con contemplanza y que cuando no le gusta algo lo dice, pero con respeto siempre y es que le admiro, de verdad. O sea, que te gusta Zidane porque es una persona de valores. Sí, sí, además, muy buena persona. Sí. Andrés, te quería preguntar por tus padres, que ya se ve que es pieza clave, ¿no? Sí, sí, sí. Tu familia es fundamental en la alegría que transmites, en tu sentimiento de agradecimiento a todo cada día. Pero eso, ¿cómo lo consiguen tus padres? ¿Cómo son ellos? Pues mis padres son los mejores del mundo, la verdad. Mira, me ayudan siempre. Yo tengo un problema, los primeros que están ahí apoyando a tope. Súper cariñosos, súper generosos. Vamos, puedo estar aquí media hora con los creativos. ¿Son también tan alegres como tú? Sí, sí. O sea, que la alegría en casa viene de familia. Sí, sí, sí. Se contagia. Oye, Andrés, tenéis también una fundación, ¿no? Sí, además también... ¿Dime? Una fundación que tiene tu nombre. Sí, sí. Mira, aquí también tengo que nombrar a mis padres que han tenido la brillante idea de crearla. Empezó una fundación siendo súper pequeñita y desde que se creó ha habido unos avances tremendos. Muchísimos niños diagnosticados. Se han empezado proyectos de investigación y, vamos, unos avances que le voy a estar eternamente agradecido a mis padres. Y si alguna persona... Perdón, Pati. Está emocionado. El equipo está emocionado. Si alguna persona que esté viendo esta entrevista quiere colaborar con la fundación, ¿cómo puedo hacerlo? Pues de muchas maneras. Se pueden hacer donaciones desde un euro hasta lo que cada uno pueda, un céntimo también, lo que sea, vamos. O sea, se puede hacer socio, ¿no? Sí, socio, sí. Incluso le animarías, ¿no? Hombre, hombre, pues cómo no. Si quieres ser feliz, ¿no? Si quieres tener tu alegría, que sea socio a la fundación. Sí. Andrés Mardío. Y si queremos animar a tanta gente que hay de tu edad, que esta vez es un poco perdida, ¿no? Que no encuentra motivaciones, que no encuentra amigos, que se encuentra más con la tristeza que con la alegría, ¿qué les dirías? Pues que hagan lo imposible para encontrar alegría. Que de cualquier cosa se puede sacar algo bueno. Es simplemente despertarte por la mañana, vivir un día más, ya es algo, un motivo de alegría. Simplemente eso. Pues ojalá la gente lo pueda valorar como lo haces tú. Ojalá. Sí. Andrés, ¿tú eres una persona creyente? Sí. ¿Sí? Sí. Y yo también, ¿eh? Yo creo que hay gente que cuando ve, bueno, pues el mal en el mundo, ¿no? O una persona que nace con una enfermedad, pues ya es una razón para negar, ¿no? La existencia de Dios, el amor de Dios. Yo me imagino que tus padres te lo han transmitido a ti, ¿no? La fe. Sí, sí. En Dios. Sí. Y ¿cómo es ese juego tuyo de creer en Dios, la fe que te transmiten tus padres? Dios es bueno, pero naces con esta enfermedad. Pues mira, yo siempre digo, si Dios ha querido que yo esté con esta enfermedad, es por algo. Porque Dios todo lo hace por algo. Y ya está, yo le dejo en sus manos que haga lo que consiguere. Toma. Y a sonreír, ¿no? Eso es. Eso es. Y luego, ¿cómo te gusta a ti que te trata la gente? A mí con normalidad. Como si fuera una persona cualquiera. ¿Uno más? Sí, uno más. Sí. Uno más en el grupo de la clase. Sí. Uno más en casa. Sí, pero lo hacen, ¿eh? Lo hacen, sí, sí. Lo hacen así, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso te gusta. Me encanta, sí, sí. Lo hacen porque tú también das cancha para que sea así, ¿verdad? Pues eso espero, eso ya no puedo contestar yo, pero eso creo. Cuando te conocí, Andrés, dije, este tío tiene un corazón grande, enorme. Le dije a Patri y Patri, a Andrés tenemos que invitarle para que sea entrevistado en Personas de Bien. Si queremos que Personas de Bien tenga sentido, Andrés tiene que ser protagonista. Y luego, pues leí, ¿no?, que una de las características de la enfermedad es el tamaño de tu corazón. Sí, sí, con la edad se va agrandando cada vez un poco más y a ver si se encuentra una cura. Fíjate. Y que, ¿tienes algún consejo para hacer que la gente, igual a veces tenemos el corazón un poco pequeño, ¿cómo podemos conseguir que tengamos el corazón más grande? Pues, pues siendo generosos, siendo optimistas, como he dicho antes, siendo alegres, estar contentos siempre y vivir la vida cada segundo. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.